Voy a hacer el vídeo este con el Stormtrooper ¿Cómo se va a llamar el vídeo? Stormtrooper Tengo los rayos de sol Fíjate que tengo una banda de mis Hola, soy Yellow Mellow Para este vídeo me he peinado y todo Quiero que sepáis que este vídeo es Very important Porque me he peinado Traigo una invitada especial ¿Quieres venir? Invitada especial No te dicen que no hay vídeo ni nada ¿No? Siéntese Hola No soy Yellow Mellow El micro está encendido No vaya a ser que grabemos todo esto Con el micro apagado Vamos a ver Esto es muy complicado, ¿eh? Venimos a... Venimos de otro planeta Y unimos en Sound de Paz Venimos a contestar a una pregunta Que os habéis hecho mucho, mucho, mucho Y no solo a nosotras En los vídeos Sino... ¡Kadipe! Sino a nuestros amigos A todo el mundo que veíais En directos, en vídeos En Instastory Por la calle Por la calle Por la calle Y la pregunta es... ¿Acazo? ¿Es real? Melepe Dilo tú En tu canal Creemos por las circunstancias de las cosas Y la situación de la vida ahora mismo Creemos que es conveniente decir Que... Efectivamente Que sí que es real, ¿no? Que sí Que melepe real Hola, María Un placer María es My girlfriend My girlfriend My novia My pareja My love Sí Estamos juntas Sí, es real Llevamos cuánto Este vídeo ya está O sea, ya hemos Descorchado O sea, es real No sigáis preguntando que es real Porque es real Melepe real Melepe is so real You don't even know Es muy raro A ver Os preguntaréis ¿Por qué ahora? Pues... No sé, María ¿Por qué ahora? Por cierto Antes de ver este vídeo Os recomiendo que veáis el vídeo En el canal de María Porque es como el vídeo poético Y luego tienes este O sea En el cual ya os hablamos directamente En el mío explico un poco Porque para ella es más drama Sí Para ella es más drama Sí Yo siempre he tenido claro Que me gustaban las chicas Pero ella no Sí, efectivamente Entonces ahí explico mis sentimientos Y ahora vamos a hablar de nosotras En este vídeo ¿Vale? Sí Es que no sabemos por dónde Comer Esto es así Y da un poco de miedo La verdad Da muchísimo miedo ¿Cuánto llevamos juntas? ¿Un año y medio? Sí O sea Mucho tiempo Llevamos un año y medio Muchísima gente ya lo sabía Hay mucha gente que está diciendo Yo ya sabía que Melip era real Sí A mí ya me estaba entrando ansiedad por ellas Porque sobre todo por ellos Porque la gente que sí que es cierto Que nos hipeaba Yo me imagino estar en su lugar Es en plan de Por favor decidlo ya Y yo sufría por ellos de verdad Porque Confirmadmele Confirmadmele Hay gente que decía Un montón de cosas De que no soy feliz O sea Bueno así Y luego ya entra un poco la coña Pero ya bastaba Ya está Llevamos mucho tiempo Habrá cambios en nuestra vida Por supuesto Entonces Es hora de avanzar Y por eso lo decimos Porque al fin y al cabo Tú tienes un canal de dailies Yo tengo un canal de dailies Y Es difícil Es difícil Sobre todo eso Teniendo en cuenta La situación de las cosas Las circunstancias De nuestras vidas Ahora mismo Estoy muy segura De que la quiero Yo también Somos dos payasas Ahora ya Aparte de vernos como youtubers Nos veréis como pareja Entonces ya veréis Que somos las payasas reales O no Yo quiero ser una payasa Ya lo eres No te preocupes Bueno a ver Hace un año y medio Que nos conocemos ¿Cuándo nos conocimos? María KDP Pues tenían razón Toda la gente que nos ha shipeado Nos conocimos en la fiesta de Netflix La fiesta de Netflix Netflix no patrocina este video Netflix no patrocina la MLP Pero podría Como idea Debería Luego O sea nos conocimos allí Pero ahí no No pasó nada ni nada Hasta varias semanas Y luego Luego nos volvimos a ver La fiesta de 10 años de YouTube Y tampoco pasó nada Que ahí hay un melomore Que la gente Bueno está loca con ese melomore En plan el inicio No sé qué Y tampoco pasó nada Y ya está Y es falso Me le pene No es real No Si es verdad Lo que pasa es que luego Todo tiene Como cada pareja Tiene un proceso De conocernos y tal Y tal Pero en resumen Llevamos un año Y varios meses No sé si justo Un año y medio Pero Un año y varios meses Si ¿Qué pensaste Cuando me viste la primera vez? Que querías que me callara ¿Qué? O sea Melo tiene No sé Lo que pensarías tú de mí O sea Ella se pensaba que Yo era súper borde Que yo no quería ni hablar con ella Y creo que es una sensación Que se lleva la mayoría De la gente que me conoce De primeras Porque no lo sé Creo que Creo que parezco muy borde O puedo serlo No lo sé Pero no es más borde Sino más Viajes que hicimos juntas Pues en todos estábamos juntas En todos estábamos juntas Éramos pareja Entonces éramos pareja Pero incluso hay veces Que hemos viajado Que la gente con la que viajábamos No lo sabía tampoco No sabía Y le tiraban caña a ella Pero constantemente Y yo en plan Sí, es cierto Le tiraban cañas en plan Intentaban ligársela O como se diga En la zona en la que estéis Pero Madre mía Sí, sí Y he tenido que pasar Algunas que Mira, yo me reía Porque decía Bueno Tú tira Tú tira la caña Pues sí, sí Porque No sé si lo sabéis No tenéis por qué saberlo Pero yo siempre he estado con chicos Y la única chica En la que he estado Ha sido ella Eso es Sí que es cierto Que apuntaba a maneras O sea, es decir No era una chica Que decía Yo tengo un montón de amigas Que una mujer Ni se lo plantean Y yo sí que a veces Que veía alguna chica O algo sobre todo de serie Eso tal Que si me seguís en Twitter Sabéis que es Ruby Rose Y todas estas Entonces yo decía A ver, ¿por qué no hago asco a estas chicas? Pues obviamente es porque Hay, hay Algo hay Algo hay Vamos a ver Como hetero convertido Convertida Vamos a ver Como hetero convertida ¿Heteropero? Sí Yo creo que ahora es bisexual Claro, si no No podría estar con unas chicas ¿Cómo ha sido tu...? Porque igual hay mucha gente Que está viendo este vídeo Que es hetero Chico o chica Es otro de los motivos Por lo que lo decís Y de repente pues Sí Porque creo que puede ayudar A mucha gente Sobre todo teniendo en cuenta Todo lo que está pasando Últimamente en Madrid Con cierto autobús Pero Si eres chico o chica Hetero Y de repente te sientas atraída O atraída Por una persona De tu mismo sexo ¿Cómo se siente eso? A ver Pues eso es un poco Lo que he explicado en mi vídeo Que yo no te veía como Oh Dios Es una chica Qué horror Que hago en mi vida No A ti te veía simplemente Como una persona Persona Que me gustaba Bueno Entonces me daba igual Si fuera chico o chica Y por eso En ese momento Mi cerebro tampoco lo vio Algo Algo raro Luego si que es cierto Que te planteas cosas Y dices Que soy Que soy Que soy Todo el rato Pero Es que si piensas en eso No puedes ser feliz Y que entonces al principio Cuando eres bi Y tú te gustan las dos cosas Yo pensé En plan de mi cerebro En plan de Que me gusta Me tiene que gustar Una cosa u otra Y eso es un error Porque te pueden gustar Las dos cosas Y ahí es donde eres bisexual O pansexual O de bisexual Lo que sea Es decir Que te pueden gustar Los dos sexos Hay una cantidad de sexualidades Que yo personalmente Soy muy noob En la materia Yo también No tengo ni idea No voy a ahondar En todas esas sexualidades Porque no Y es que Para mi esto Es que es verdad Que en mi video Es lo que digo Que es que No, no voy a hacer spoiler Porque supongo que después De este video lo vais a ver Básicamente que el amor Es amor Y love is love No había un hashtag O sea Esa es la esencia De todo eso El amor es amor Y pues te puedes enamorar De una persona De tu mismo sexo Te puedes enamorar De una persona De tu sexo O sea, tú puedes estar Con una persona Durante toda tu vida Y de repente Darte cuenta Que no te gusta eso Sino que te gusta otra cosa Es extraño el ser humano Si lo piensas Sí, pero es que Esto es cuestión de evolución O sea Todo evoluciona Es la naturaleza Esto es así Es como Joder A mí me sabe muy mal Ver movidas Como la que estaba pasando Últimamente en Madrid Supongo que ya habéis visto Cierto autobús En contra de los trans Que predica odio Que no hace otra cosa Que es invertir en odio Porque yo alucino La cantidad de pastas Que están gastando en eso No sé Mira Si tienes cuerpo de chico Y eres una chica Si tienes cuerpo de chica Y eres un chico Es normal Solo quiero que sepáis Que es algo Absolutamente Normal Es parte De existir Es parte de ser Persona Y de ser humano Por mucha gente Que tenga lo contrario Puede ser quien quieras Es como si yo digo Ahora soy alta Pues soy alta Y mido unos 60 años Pero mi cerebro Me ve alta Pues soy alta Es que Dejemos ya de preocuparnos Por Estas cosas Porque eres quien quieras ser Y ya está Lo mismo Me lo dice aquí Ahora tiene el pelo rojo Pues lo tiene rojo Esa gris ahora María ¿Qué problema tienes en los ojos? Si tú dices que es Uno de los motivos más grandes Por los cuales ya hacemos este vídeo Hay que normalizar todo Hay que normalizarlo Y bueno Si hemos querido Hostia El rayo de sobra Que te has puesto muy adelante Ya Si hemos querido Ocultarlo Entre comillas Durante todo ese tiempo Es Pues O bien por temas personales ¿Verdad? Sí Mi familia Que si está viendo este vídeo Le mando un beso enorme O porque Básicamente Ha sido nuestra elección Y Y bueno Quizás Sí que es cierto Que tú has compartido Otras parejas en los canales Pero yo he tenido pareja Que algunos conocéis Y otros no Pero Nunca jamás He sacado Mi vida personal En mi canal Porque fue una decisión Que tomé Cuando empecé el canal No he sacado a mi familia No he sacado a mi pareja A mi expareja No he sacado Absolutamente nadie En realidad Lo único que conocéis Es a mí Y algunos de mis pensamientos Pero Obviamente Si esta señora Tiene un daily Señorita Señorita Disculpe Yo no sé La verdad es que nunca he estado tan segura Con una persona Como lo sé Con María Me alegro Pues Por fin Poder decir Que Me le pe Es real Oh my god Joder La verdad es que Estamos un poco raras en este vídeo Sí Pero perdonadnos Porque es como muy raro Para nosotras Date cuenta Que O sea Daos cuenta De que hemos grabado Muchísimos vídeos juntas Hemos viajado juntas Hemos salido en un montón de sitios juntas Pero Siempre con una barrera Que protegía nuestra intimidad Y esto es así Entonces ahora Esa barrera No es que se vaya a ir Porque sabemos Que nos vais a respetar Y que vais a ser un amor Eso Lo sabemos Porque lo soy No nos dais miedo vosotros Para nada No Pero Nosotras Teníamos eso como muy tapado Cuidado que eres un ninja O sea Teníamos eso como muy interiorizado En plan de Ya está No vamos a decir nada Y eso nos protege Pero Ya no Wey Ahora somos pareja Abiertamente Wey Somos pareja Abiertamente Pero solo quiero que sepáis Que Que no os preocupéis Me le pe No va a ser el centro De los vídeos Ni de los dailies Solo queremos Compartir Están diciendo ¿Por qué no? Compartir esta información Para pues Actuar con naturalidad A partir de ahora Tanto en los dailies Como en los vídeos No vamos a basar Nuestro contenido En Somos una pareja Porque no es lo que queremos Contar en Youtube Exacto O sea Va a seguir Prácticamente igual Obviamente Si ya hacemos vídeos Pues ya van a ser más O de nosotras O de noticias Que tengamos que daros De conjunto Lo que sea Pero nuestro contenido No va a estar todo el rato Centrado en nosotras Porque Es una de las cosas Que por eso no lo hemos dicho Claro Así que nada Creo que ya poco más Hay que aportar este vídeo Porque vamos a estar diciendo Todo el rato tonterías Porque estamos muy nerviosas Yo personalmente He llorado mucho Con tu vídeo María Así que Es muy bonito Tenéis que ir a verlo Espero que os guste El canal de María No sé Dejadnos en los comentarios Si ya lo sabíais Desde hace tiempo Si es información Absolutamente nueva Yo sé que había gente Que no lo sabía Sé que hay gente Que se sigue preguntando En plan ¿Pero son novias? Yo sé que son amigas O cosas así Sí, sí Muchas gracias Ver todas vuestras Hipótesis Investigaciones En Instagram Hay cuentas En Youtube Hay cuentas Dedicadas Only a Melepe Lo cual me gustaría Hacer un vídeo Reaccionando a vídeos De Melepe Porque es súper divertido Esas son cosas Que sí que vamos a hacer Y que van a ver Porque se lo merecen En realidad Porque haz like Pero es que hay vídeos Con más de No sé Yo he llorado Con vuestros vídeos De Melepe He llorado porque los he visto Sí ¿Ah, si tú los has visto? Pues claro que los he visto A mí es que me da mucha vergüenza A mí me encanta Es como ver una película Pero de mi vida A mí es que no me gusta Verme a mí misma Nunca A mí tampoco Pero es que en ese momento Es como que estoy viendo Un algo tiné Y yo le encantó Pero bueno En fin Le podéis dar a me gusta A este vídeo O no No sé Es mi deber como youtuber Recordaroslo Y si queréis O sea Esto lo hemos soltado Y ya está Y dentro de un tiempo Pues yo me comprometo Yo a responder Lo que queráis Porque sí Porque aparte Mi perfil Es más para responder Que tú ya saben Que has estado con una chica Toda la vida Así que pueden dejar preguntas Sí, tú puedes ayudar A mucha gente en realidad Pues sí Porque además Yo era el estándar De chica hetero Real Así que en comentarios Si queréis dejar alguna duda Para las dos Para ella Para mí Lo que sea Pues abiertas estamos A leeros Y poco más Y que muchas gracias Y que muchas gracias Por todo Y gracias por todo El apoyo que nos habéis dado Me estoy aguantando Para no llorar Gracias por todo El apoyo que nos habéis dado No sé Recibimos muchísimo amor Tanto María Como yo Ya separadamente En nuestras cuentas Es una maravilla Y pues nos sentimos Muy afortunadas De poder vivir esto Compartir esto Con vosotros Y pues a partir de ahora Actuar con naturalidad Y abiertamente Me lepéis real Yes forever You got it You got it Listo Hasta el próximo domingo Y cada día me lo more Ya tenéis la información Ahora No sé Hablarlo Entre vosotros Nos vemos el domingo que viene Algo que añadir María Que os queremos mucho ¿Y a mí? Sí, mucho ¡Bien!